Oh Dios querido, cuánto te adoro, cuánto te ama mi corazón. Quiero servirte, quiero adorarte eternamente, mi Salvador. Quiero servirte, quiero adorarte eternamente, mi Salvador. Tú eres precioso, tú eres palioso, tú eres la perla más fabulosa. Tú eres muy bello, amado mío, hermoso mío, mi criador. Cuánto te quiere, cuánto te adora, cuánto te ama mi corazón. I love you God.